Creo que es importante informarle a la gente algunas cuestiones que no se dicen en los medios de comunicación tradicionales y que la doctora Sichel tampoco la menciona por obvias razones, porque ellos son los impulsores de la consulta popular y del referéndum constitucional. Algunas cuestiones como las siguientes. Es verdad que se cambia el diseño, la arquitectura constitucional para trasladar la atribución, la competencia de designación de autoridades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social hacia la Asamblea Nacional. El esquema que ahora plantean básicamente se refiere a lo siguiente. Una comisión técnica de selección que estaría conformada por nueve integrantes, cinco representantes de las cinco funciones del Estado, cuatro representantes que provendrían, dos de la ciudadanía y dos de las universidades y escuelas politécnicas del país. Esos nueve integrantes serían designados por los asambleístas nacionales. Ojo, no por los asambleístas provinciales del exterior o de los circuitos o circunscripciones distritales de Guayas, Pichín, Chaquito o Manaví, solo por los asambleístas nacionales. Una vez que se conforma esta comisión técnica de selección, ellos califican a los portulantes o aquellos que se candidaticen para ser contralor, fiscal, miembros del Consejo Nacional Electoral, Defensoría del Pueblo, Defensoría Pública, etc. Esta comisión técnica de selección, una vez que califica, hace un informe con los mejores puntuados. En determinadas autoridades envía unas ternas, en otras envía lista de nueve candidatos cuando es del CNE, cuando es del Tribunal Contencioso Electoral. Y de estos informes, el Pleno de la Asamblea Nacional, con mayoría absoluta, designa a cada una de estas autoridades. Este es, digamos, el esquema básico, porque hay ciertas diferencias, por ejemplo, para el tema de procurador y superintendencias, para el tema del Consejo de la Judicatura. Pero este, digamos, que es el esquema básico para resumir la propuesta del Ejecutivo. Pero ¿cuál es el problema? ¿Dónde está la letra chiquita del contrato? Lo que la doctora Sichel ni el Gobierno Nacional le dicen a la opinión pública. Ponen unas disposiciones transitorias y una disposición general única en los anexos, es decir, en la documentación que se acompaña a la pregunta, porque la gente tiene que saber que en la papeleta no únicamente va la pregunta que usted le va a responder sí o no, sino que van los anexos. Es decir, los textos, las normas, las disposiciones jurídicas alternativas que está planteando el Gobierno se incorporen y se agreguen a la Constitución. ¿Eso va en la papeleta? Lo que actualmente está vigente. Perdón, Jaime. ¿Los anexos van en la papeleta? Los anexos tienen que acompañarse, porque se supone que usted debe leer... Doctor, pregunto, ¿y la gente tendrá tiempo para revisar esos anexos? Justamente eso le iba a decir. Aunque en ese instante evidentemente nadie se va a poner a leer, pero se supone que el voto tiene que ser razonado, reflexivo, deliberado en su fuero interno y que se tiene que garantizar la información necesaria para que usted pueda tomar la decisión pertinente. Sí. Ahora, además está decir que por sentido común se sobreentendería que la gente antes de acudir a las urnas ya llega con una posición informada sobre cada una de las interrogantes. Pero a lo que quería ir, lo de fondo, ¿qué es lo que no le cuentan a la opinión pública? Que en los anexos acompañan e incluyen dos disposiciones transitorias y una disposición general única. Empiezo por esta disposición general única. Ahí se señala que de ganar el sí en la consulta, automáticamente, subrayo esto, automáticamente, todos los concursos públicos de oposición y méritos que está llevando a cabo en la actualidad del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social se quedan sin efecto. Es decir, se suspenden todos los concursos de ganar el sí en la consulta popular. Disposición general única de los anexos. Y en las dos disposiciones transitorias, escúcheme bien, Jaime, lo que pone. En la primera disposición transitoria ponen que el presidente de la República, en un plazo de 180 días, enviará los proyectos de ley que permitan viabilizar el contenido de estas enmiendas, que permitan operativizar 180 días para enviar los proyectos de ley, es decir, seis meses. Luego, en la otra disposición transitoria señala que la Asamblea tendrá 365 días, es decir, un año, para aprobar esos proyectos de ley que, a su vez, permitan viabilizar el contenido de estas enmiendas, sin perjuicio de que la propia Asamblea puede tener una prórroga de 90 días más, es decir, de tres meses adicionales. Un año y tres meses para poder aprobar estas leyes que viabilicen, reitero, el contenido de estas enmiendas. Y al final se mandan la perla, la joya de la corona. Ponen que mientras no se aprueben estas leyes que permitan operativizar el contenido de esta enmienda, no se podrá desarrollar ningún concurso público de oposición y méritos para designar a las autoridades de control y que las actuales se quedarán prorrogadas en sus cargos. Vaya sumando seis meses del presidente para enviar sus proyectos de ley, hasta un año y tres meses la Asamblea para aprobar esos proyectos de ley. Estamos hablando de año y nueve meses. Mientras no se aprueben los proyectos de ley en ese tiempo, no se desarrolla ningún concurso y se prorrogan en sus cargos. El actual Contralor, los actuales miembros del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal Contencioso Electoral y las demás autoridades que tengan que elegirse durante ese periodo de tiempo. Hasta tanto, probablemente, el periodo del presidente Lazo ya esté llegando a su fin. Habrá tenido las autoridades de control que actualmente están en sus cargos, se habrán protegido las espaldas y habrán logrado llevarnos a un escenario de una transitocracia permanente, que es lo que buscan. Doctor Andino, muy buenos días.